El titular de la NASA, Charles Bolden, consideró que México es un país que se está desarrollando ampliamente en el tema de la industria espacial. Como parte de su visita, las actividades previas al Congreso Internacional de Astronáutica en nuestro país, también resaltó el trabajo que están realizando en la NASA. Con información de Evangelina del Toro e imágenes de Eric Gómez y Enrique Rivera, enviados, Notimex.